Ya en estos juicios vivimos felices, vámonos rochitas, vámonos de aquí. Ya en estos juicios vivimos felices, y si me preguntan qué voy a decir. Y si me preguntan qué voy a decir, dígale que Rosa se quiso venir. Dígale que Rosa se quiso venir, se quiso, se quiso, se quiso venir. Se quiso, se quiso, se quiso venir. Dígale que Rosa se quiso venir. Dígale que Rosa se quiso venir, se quiso, se quiso, se quiso, se quiso, se quiso, se quiso, se quiso venir. Que grito en tu pueblo, que es de tan buena, por eso yo quiero casarme con ella. Que grito en tu pueblo, que es de tan buena, por eso yo quiero casarme con ella. Y si me preguntan qué voy a decir, y si me preguntan qué voy a decir. Dígale que Rosa se quiso venir, se quiso, se quiso, se quiso, se quiso, se quiso venir.